Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras y compañeros, estamos en una emisión especial del micro Aten Capital, hoy con la compañera Brenda León de la Comisión Directiva de Aten Capital, que nos va a contar un poco sobre este encuentro de trabajadoras y trabajadores que se hizo en el CPEM 48. Buenos días compañera, bueno estamos acá finalizando un encuentro impresionante con un montón de compañeros y compañeras de diferentes sectores en el CPEM 48. Empezó una jornada desde hace mucho, muy temprano digamos, a partir de las 10 de la mañana, empezamos con una presentación de los diferentes sectores en los que se expusieron las problemáticas y también un programa de acciones y un análisis de la situación nacional y provincial que estamos viviendo. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Digo primero con la participación de sectores de trabajadores desocupados, ocupados, precarizados y precarizados de la provincia y de la ciudad de Neuquén y también trabajadores de la salud, los elefantes de la salud, trabajadores de la educación, los diferentes representantes de las seccionales opositoras de Chañar, Picún, Aten Capital y Aten Plotier. Hemos resuelto que, bueno, tenemos que encarar todo un programa, digamos, que nos permita seguir avanzando y resistiendo este ataque de los gobiernos y esta avanzada en contra de la lucha que vienen llevando adelante en la calle los diferentes sectores. Entonces, una de las conclusiones fue poder encarar una campaña en contra de la criminalización de la protesta para poder ponerle un freno al avance contra los elefantes, pero también contra la criminalización de los trabajadores precarizados y desocupados que fueron enjuiciados, que quieren llevar, digamos, a juicio. Bueno, ¿y cuáles fueron las conclusiones que sacó este encuentro, Brenda? Bien, básicamente son tres las acciones que vamos a encarar de cara a septiembre. Una es contra los tarifazos, otra es contra la criminalización de la protesta y contra el intento de reforma previsional que quieren implementar el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de la mano de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La criminalización de la protesta, ¿qué implica en concreto en nuestra provincia? Bien, en nuestra provincia estamos sufriendo un ataque dirigido principalmente a los sectores en lucha, las organizaciones sociales de desocupados y trabajadores que están encarando fuertemente la lucha contra el ajuste están sufriendo persecuciones, criminalización a través de juicios, a través de las causas hacia los sectores que se convocaron en la ruta, en defensa y en apoyo a los trabajadores de la salud, a los elefantes de la salud. ¿En nuestro sector? En nuestro sector, básicamente, lo que estamos sufriendo es un ataque dirigido al sector docente a través de sumarios colectivos. Entonces, estamos muy contentos con este encuentro que se realizó, convocado además por nuestras asambleas. Así que estamos convocando a las compañeras y compañeros de ATEN que escuchan este micro a seguir nuestras redes, a seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube y a seguir escuchando este micro por Radio Calcio. Esto fue ATEN Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!